Bienvenidos amigos y amigas a una nueva cápsula de su sección Hágalo Fácil. Yo soy Ricardo Mejía, presentador del programa Al Sabor de Ellos y yo me encuentro muy bien acompañado con mi gran amigo Marlon Machuca. Bienvenidos, ¿cómo estás? Un gusto Ricardo, estar acá con ustedes, como siempre. Excelente, hoy tenemos un proyecto útil para toda la gente y para todas las personas que nos ven, imagen especial en esta cena que se acerca de Navidad. Exacto Ricardo, ¿sabes? No sé si a ti te ha pasado que llega toda la familia a la casa entonces uno no encuentra, da panes, da todo lo que se come, pero no hay con qué limpiarse. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño servilletero de fibrocemento para que usted lo pueda utilizar en su casa. Perfecto, ¿te parece si vamos a ver los materiales? Perfecto, veamos los materiales. Como materiales tenemos una pieza Playrock de 12 x 12 cm, dos piezas Playrock de 14 x 6 cm, dos piezas Playrock de 12 x 6 cm, una pieza Playrock de 12 x 12 cm en forma triangular, tenemos la pintura que puede ser de su preferencia y el pegamento. Y una vez que nosotros ya conocemos los materiales, Marlon, ¿te parece bien si damos inicio con el proyecto? Exacto Ricardo, pasemos a formar lo que es el servilletero, vamos a tomar la base de la de 12 x 12 cm y vamos a comenzar ubicando los laterales para al final ponerle encima la tapadera que va a ser en la forma triangular. Perfecto. Bueno, nosotros aprovechamos también para recordarle a ustedes, queridos amigos, a que puedan ingresar al canal oficial de YouTube. ¿Cómo nos encuentran Marlon? Nos encuentran en el canal de YouTube Experto Playzen en la sección Hágalo Fácil. Así es y para los amantes de las redes sociales también los invitamos a que vayan a Facebook, nos pueden encontrar como Experto Playzen y denos likes expuestos en la fanpage oficial. Y por si fuera poco, si usted quiere conocer más acerca de las especificaciones de este material y todo lo demás que estamos presentando en los proyectos, ingrese al www.playzen.com. ¡Gracias! 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 Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos armado nuestro portaservilletas, mi estimado Marlon, ¿qué te parece si le damos un poquito de color? Exacto, Ricardo, vamos a darle el toque final que es pasar el proceso de pintado, así que le vamos a dar un colorcito verdecito también para la época. Excelente, me parece bien. Y después de un par de minutos la pintura ha secado y nosotros tenemos ya listos nuestro portaservilletas, Marlon. Exacto, Ricardo, tú ves, le hemos dado un color para que pueda llamar la atención y le dé una decoración más bonita ya sea a la sala o sea en la cocina. Así tú ves, le hicimos la apertura para que pueda meter las servilletas y que la familia las pueda tomar fácilmente en esta fiesta. Excelente, ¿qué nos puede decir de los materiales que utilizamos? Este viene en espesores de 6, 8, 10 y 12 milímetros, el play rock creado para realizar paredes internas, externas. ¿Por qué? Porque viene hidrofugado, usted lo puede tener en la humedad y tiene una alta resistencia al impacto. Si tú ves, se hacen bonitos proyectos y lo puede encontrar en la ferretería de su conveniencia. Excelente, y para más proyectos como esos, usted debe visitar el canal oficial de YouTube. Nos encuentra en el canal de YouTube, Experto Playsen, en la sección Hágalo Fácil. Así es, y también nos puede dar like en Facebook como Experto Playsen. Y para mayor información, le pedimos que ingrese al www.playsen.com. Marlon, un gusto. Un gusto estar acá, Ricardo. Excelente, usted lo invitamos a que esté acompañándonos en la próxima cápsula. ¡Gracias!